¿Qué es el taller? Bueno, a ver. ¿Quiénes somos? Somos o venimos del Software Engineering Lab, del SEL, del Departamento de Informática. Dentro del SEL hay dos grandes líneas de acción, una orientada a la gestión de organizaciones inteligentes y otra centrada en la ingeniería de software aplicada al desarrollo de aplicaciones móviles. Algunos de los que trabajamos en esta área somos los que estamos aquí. Aunque el taller es de iOS, desarrollamos aplicaciones en todos tipos de entornos. Bueno, en tres. iOS, Android y WebMobile. ¿De acuerdo? Lo único que me parece interesante es contar algunas cosillas con iOS porque está quizás menos difundido. Bueno, ahora iré presentando a todas las personas que os van a contar algo. ¿Cosas que hacemos? Pues hacemos muchos tipos de cosas. Hacemos aplicaciones para la educación. De hecho, una de las cosas que hacemos es un entorno de aprendizaje personal que nos permite tener clientes de e-learning independientes de la plataforma o sistema de gestión de e-learning que utilicemos. Y de tal manera que podamos utilizar distintos sistemas de gestión de e-learning al mismo tiempo. Es como si utilizas Moodle, Chamilo y Miríada del Tirón. La idea es ser capaces de tener un cliente independiente de dispositivo. ¿Para eso qué hacemos? Pues integramos redes sociales. Y como integramos redes sociales, pues os vamos a contar cómo hacer algunas cosillas de integración de redes sociales. También hacemos aplicaciones para movilidad. Movilidad de outdoor en la calle. Y una de las cosas que hacemos o en las que estamos embarcados son en aplicaciones que permiten pagar la hora, el ticket de la hora, por ejemplo de Madrid. En algún momento será de Madrid. Con el móvil. Y con distintos tipos de tecnología. ¿Para eso qué es lo que tenemos que aprender o qué es lo que hemos utilizado nosotros? Estamos utilizando Paypal. La pasarela de pago de Paypal. Y por eso una de las cosas que os contaremos será cómo desarrollar pasarelas de pago con Paypal en IOS. Y por último también, sí. Por el modelo económico que ofrecía. Es decir, hay muchas pasarelas, Paypal es extendida, es fácil y económicamente nos viene bien. Es poco costoso. Y luego también hacemos soluciones de movilidad indoor. Seguro que alguno de vosotros, espero que al menos alguno, se haya descargado la aplicación del TechFest. Y una de las cosas que se puede hacer con la aplicación del TechFest es buscar dónde está esta sala. De una manera muy fácil. Entonces la idea es que os vamos a contar cómo podemos montar tiles sobre servicios de Google Maps. Bueno, esto no es tanto IOS, pero sí nosotros lo hemos utilizado en el entorno IOS. Y hacemos otras muchas cosas, aplicaciones para ITV, con dispositivos móviles, aquí hay gente de servicio de informática, trabajamos con ello. Bueno, ellos lideran, nosotros colaboramos en el desarrollo de las aplicaciones móviles de la universidad. Bueno, hacemos bastantes cosas. Una de las cosas que quizás os podéis preguntar a David, David Santin está ahí, si quiere levantar la mano, es que estamos desarrollando un entorno para que los alumnos totalizados con profesores puedan enviar o puedan preparar aplicaciones móviles en IOS y en Android. Para que sean publicadas y difundidas en un mercado interno de la universidad, de tal manera que toda la gente que tenga una cuenta en la universidad puede usar de una manera gratuita por ahora esas aplicaciones. Bueno, pues ese soporte lo da el servicio de informática y nosotros colaboramos con ellos para proporcionarlo. Y bueno, y con respecto al taller, pues yo creo que nada más hacemos otras muchas más cosas. Si queréis saber un poco qué cosas hacemos con mapas, aparte de lo que aparece en la izquierda de las aplicaciones del TechFest, estamos desarrollando algún tipo de servicio para ubicar personas en movimiento dentro de la universidad. Por ejemplo, yo quiero saber dónde está Adrián en sus horarios de trabajo. Yo le dejo que ande por la universidad pululando porque tiene que hacer infinitas cosas. Pero quiero saber dónde está, pues si le necesito buscar, o si le necesito encontrar. Bueno, pues en las horas que está en la universidad, siempre que esté en la universidad y siempre que me autorice, pues yo puedo saber dónde está. Obviamente, si está en el baño, como me preguntaba alguien un amiguete, como me preguntaba un amiguete ayer, no le voy a encontrar o no le voy a querer buscar. Hay algunas cosas que no. Bueno, lo del tema de las pasarelas de pago y el tema de las redes sociales que está relacionado con el tema del entorno de aprendizaje personal. Bueno, ya no me enrollo más, solamente presentaros, Roberto, lo tenéis ahí. Levanta la mano, Roberto. Roberto es la persona que os va a contar la integración con Paypal. No lo voy a hacer por orden porque no me sé ni porque el orden no es... Esos tíos muy inteligentes y lo vais cambiando en función de cómo vais a estar ahí. Javi, Javier Sánchez nos va a contar el tema de las styles. Adrián nos va a contar cómo hacer algunas cosas con listas. Y José nos va a contar cómo hacer integración con Twitter porque teníamos que elegir una red social de las muchas que... Bueno, de las dos que se pueden integrar en iOS. ¿Vale? Bueno, pues nada más, chicos. Bueno, en el taller primero vamos a hacer una aplicación muy sencilla que nos ofrece Paypal. En la que la aplicación que nos ofrece es solo para pagar. Pero nosotros le hemos incorporado lo de las redes sociales y lo de las listas que ha comentado Javier. La aplicación es una aplicación que se puede descargar de la página web de Paypal. Se puede descargar para iOS, para Android y después otros SDKs. Ahora os lo explico más adelante. En Paypal podemos incluir, como hemos visto, diferentes plataformas móviles. iOS y Android. De Windows Phone todavía no han incluido nada. También ofrece una versión web, que es la que vamos a explicar porque era más sencilla y creíamos que era más apropiada para el taller. Y otra que está integrada en la aplicación. Personalmente a mí me gusta más la que está integrada en la aplicación porque tiene aspectos más seguros. Y cuando estamos tratando de dinero sabemos que deberíamos ser todo lo seguro posible. También ofrecen un entorno de pruebas porque tú para subir una aplicación al Apple Store primero tienes que pasar por Paypal. Y para que tú no te tengas que crear una cuenta premium que necesitas para subirla te ofrecen un entorno de pruebas para que tú lo puedas probar. Como hemos dicho, ofrecen códigos de ejemplo en diferentes lenguajes, en Cesar, en .NET, en Ruby, en muchos. Y con su uso SDK correspondiente y con su uso SDK correspondiente y las librerías que os hemos dicho para iOS y para Android. Además ofrecen un asistente de integración que genera un código para el pago exprés. Que las referencias os he puesto para que lo podáis ver por si ahora o más adelante lo queréis probar. Y aparte nos ofrecen otros asistentes de integración para integrar cosas de Paypal en vuestras aplicaciones. Ahora ya vamos a empezar con el código. Que en primer lugar si lo queréis ir haciendo ahora mismo para que tengáis la aplicación y veáis el resultado final. En primer lugar revisamos si el móvil que estamos metiendo tiene un API válido y si no le metemos uno nuevo. En este caso lo que nos ofrece Paypal nos ofrece ese número para que no tengáis que tener ninguna cuenta premium como hemos dicho anteriormente. Si queréis irlo metiendo el código. El código que os hemos suministrado está incompleto para que lo fuéis completando a lo largo del taller. Sí, sí, le dejamos un tiempo hasta que lo complete. Donde lo tenéis que meter es en la clase Order2ViewController. Y hay un método que se llama, espera, pues lo digo. Sí, sí, si no puede cambiar ya. Me lo cambio es otro. Aquí. El método ReviewOrden. Es una aplicación de... Ah, sí, está aquí esta clase y después es el método este. Aquí lo tenemos nosotros el código completo. La aplicación que no os lo he explicado es una aplicación para comprar pizzas en tiendas. Y tienes que elegir un número de pizzas que quieres, con los toppings que quieres, el tamaño. Y si quieres ir a recoger a la tienda o que te la traigan a casa. Si queréis copiar el código, por ejemplo, para que no tengáis que estar escribiendo a mano, desde las transferencias se puede ir a copiar. Después, si habéis terminado, ahora, como hemos dicho, que es una aplicación que tiene un WebView. Que te vas a una web, aquí formamos la web, que lo empezamos a formar así, que tiene el HTTP, como es una demo de Paypal, se llama Paydemo, que es una web que tienen ellos hecha. Y la vamos rellenando con los aspectos que nosotros queramos. Es decir, si lo queremos para llevar o para que nos la traigan, el número de pizzas, el tamaño. Y luego, más adelante, vamos rellenando ya todo. Aquí rellenamos el número de toppings que tiene para calcular el precio y para saber cuáles han sido los toppings que hemos elegido. Y por último, para saber cuál es el dispositivo. Gracias. 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 Bueno, veamos la aplicación. Lo que vamos a ver luego en el WebView es la página web. Tenemos aquí el botón de Check out y el botóntag bailar y el Para volver al línea. Si vemos ahí código puente, dale para el código puente, una aplicación muy sencilla que solo tiene el fondo de pantalla y como tiene que estar formada y luego te redirige más abajo, aquí, redirige a Paypal y ya nos muestra para introducir la contraseña o si queremos pagar a través de tarjeta de crédito. Si no tienes cuenta en Paypal, nos permite introducir una tarjeta de crédito y pagar con la propia tarjeta de crédito, por si hay gente que no tiene cuenta en Paypal. Y por último está el método para que te vaya al WebViewController con la página web que ha formado, con la URL. Y en caso de error, te suministra una página de error. ¿Habéis terminado ya todos? ¿Habéis terminado ya todos? ¿Cuál es el problema que te ha dado? Ah, vale, que... Ah, vale, vale. Ya he creado un poco. Sí, está subido. Ah, el código completo. Vale, luego lo subimos. Sí, el código completo. Sí, está subido todo todo. Sí, está subido todo todo. Sí, está subido todo. Sí, está subido todo. Gracias. Para los siguientes, para coger un poco más tranquilo, vamos a ir haciéndolo con vosotros. Tenemos también el otro código. Vamos a ir haciéndolo con vosotros. Gracias. Gracias. El código lo hemos ido metiendo así, es la parte por parte, aquí que vamos metiendo lo de si está el dispositivo que es correcto y si no lo metemos el que no tiene prueba. Y después esta es la segunda transparencia de código, que es para meter si es para llevar o para traer, el número de visas, el tamaño. Y en la última es, contamos ya, bueno, en la penúltima contamos el número de token que tiene y el dispositivo para que lo coja con el DRT. Y por último, bueno, este es el, para imprimir la URL que luego se ve abajo, pues es la que no es. Y por último ya vamos al metro. A continuación va, José va a empezar con las redes sociales. Bueno, para hablar de las redes sociales, cada vez más están, se utilizan cada vez más. O sea, hay muchos millones de usuarios utilizando redes sociales. Y todas las plataformas de aplicaciones móviles y servicios web las integran más. Es lógico. Estás teniendo, por ejemplo, con Facebook mil millones de usuarios potenciales. De hecho, que se conectan a través de aplicación web, hay más de 600 millones de usuarios que se conectan. Entonces, he querido analizar previamente en las redes sociales existentes las tres principales que hay en España y su zona de desarrollo que tienen en su web. La primera de ellas, Twenty, pues bueno, no es que tenga precisamente una zona de desarrollo de la que haya que estar orgulloso. Lo único que tienen es cómo poner un botón de Twenty en tu página web. Así que bueno, le apuesto, pues, porque también se utiliza mucho, pues no por otra cosa. En cuanto a las otras dos principales redes sociales que hay, Facebook y Twitter sí que están bastante completas. Obtienen una gran cantidad de métodos y formas de obtener datos de todos los usuarios y de toda la información que han ofrecido ellos en sus perfiles de la página web. Entonces, por ejemplo, si entras, pues entras a la página de Facebook. Aquí está ahí clicado. Aquí podemos ver cómo tienen ya directamente la idea. Ponen las tres grandes secciones que hay. La sección para iOS, para Android y para la web. Si entras dentro de ellos. En el fondo luego, si queréis adentraros más, las tres son muy parecidas. Al final lo que tienen es una serie de métodos preestablecidos que te devuelven los datos de cada usuario de una forma u otra. Lo único que cambia es un poco cómo, bueno, si va bajando, si queréis meteros con Facebook, tenéis tutoriales, incluso para hacer juegos con sociales, etc. Si te vas a dar a la de Twitter, a la de Twitter. La de Twitter también está bastante completa. Tiene allí una zona de documentación donde te vienen todos los métodos en el restapi. Te vienen todos los métodos que se van a utilizar y que os voy a explicar ahora de cómo utilizarlos. ¿Vale? Son diferentes métodos, get o post, en función del servicio que ofrezcan. Y se pueden obtener cada uno de los datos existentes en Twitter. Tu lista de usuarios, búsquedas, los tweets que escribes, por el hashtag, a quien mencionas, cualquier cosa. ¿Vale? Si por ejemplo nos metemos en el que vamos a utilizar ahora, que para realizar una búsqueda. Al final, lo que te devuelven, al igual que el servicio de Facebook, es un archivo JSON que tú tienes que tratar. Si vas bajando, ahí está la URL que vamos a utilizar, ya lo enseñaré después. Los diferentes parámetros que podemos configurar. Si vas bajando. Esto sería un ejemplo de lo que nos devolvía. Es un archivo bastante largo y que hay que saber tratar. Hay que ver cuáles son los datos que queremos utilizar. Como veis, por ejemplo, están los hashtags, las veces que ha sido retuiteado, las veces que se han puesto de favorito. Estoy bajando. Los datos del usuario, etc. Luego, aparte de estas tres, que son las tres principales que se utilizan aquí en España, existen otras redes sociales que también tienen posibilidad de integrarse en Twitter. Por ejemplo, LinkedIn también tiene una API que no está mal tampoco para poder utilizarla con redes sociales. Centrándonos ya en iOS y con las redes sociales, hay dos principales frameworks que se pueden utilizar. El primero que apareció fue el de Twitter. Fue una librería nativa que apareció, que te venían directamente todos los métodos que pudieras utilizar para conseguir los datos de recuperación. Es específico para Twitter. Es específico para iOS. En Android no existe una librería parecida como tal. Hay que hacer un poco más de follón de código. Y, sin embargo, ya a partir de la última versión, en iOS 6.1, sí que está teniendo problemas. Porque para iOS 6.0 empezaron a utilizar la segunda, el framework social. Que, más que nada, lo han empezado a utilizar porque han integrado más redes sociales. Han metido ahí Twitter, han metido Facebook y han metido Sina Weibo, que por lo que he podido ver es la red social de China, que es un equivalente a una mezcla entre Twitter y Facebook. En realidad, si tratas con una, tratas igual que con la otra. Lo único que diferencia un poco es que al principio tú pones TW y en el social tú pones SL. Y lo único que tienes que especificar es que red social quieres tratar. Si quieres tratar Twitter, si quieres tratar Facebook o si quieres tratar Sina Weibo. Vamos a empezar con el código. Lo voy a ir haciendo con vosotros para que no haya líos ni confusiones ni ir demasiado deprisa. Entonces, a ver... Primero, en el código... Aquí, que no lo encuentro. En el order to view controller, lo primero que tenemos que hacer es añadir las librerías que no van a ser necesarias. Bueno, miento. Primero hay que añadir los frameworks, ¿vale? Están aquí las librerías. Vosotros ya la tenéis así, pero por si queréis añadir vosotros alguna otra librería... Está aquí. Si pensáis en la información del proyecto y en... Build setting... No, perdón. Build fases. Y link binary. Aquí os aparecen todas las librerías que están disponibles, las que están linkadas ahora mismo. Y si le dais a más, aquí os aparecen todas las existentes. Son muchísimas las que hay. ¿Vale? Aquí, de momento, ya tenemos metida la de social. Está aquí. Aquí también está la de Twitter, que os he mencionado antes. ¿Vale? Y bueno, lo único ya que hay que hacer para tratarlas es... Yendo en el código, las importamos y listo. La de Microsoft. La de Microsoft. ¿Veis? Perdón. Siempre me confundo al botón. ¿Qué no? Siempre me acabo confundiendo entre Windows y Mac. Import... Social. Vale. Entonces, y tenemos ya importada la librería y aquí abajo ya tenemos el método que se va a utilizar, que básicamente cuando, si habéis visto un poco la interfaz que hay, ¿vale? Si veis aquí va a ser el método que se ejecute cuando pulsemos en el botoncito este, ¿vale? Entonces, en el order to view controller, en el otro, lo que vamos a hacer es añadir la funcionalidad para enviar un mensaje. Entonces, va a salir una especie de alerta en la que tú vas a poder escribir el mensaje. Nosotros lo que vamos a hacer es que te mande ya uno predeterminado y lo puedes ya enviar directamente a Twitter, ¿vale? En la aplicación que estamos haciendo, si le habéis echado un ojo, es una pizzería, básicamente. Tú eliges la pizza que quieres hacer, luego la vas a poder pagar con la pasada de PayPal que nos ha explicado Roberto y puedes compartir que has comprado esa pizza por Twitter. Entonces, no sé cómo va la ruleta aquí. Entonces, en Twitter aquí tenemos, esto lo dejé un poco para hacerlo con vosotros, pero de tiempo, bueno, si es hasta la hora y media tenemos tiempo. Aquí tenemos un mensaje establecido, pero si lo queremos hacer personalizado, al final lo que tenemos que hacer es ir formateando el mensaje. La forma, bueno, yo lo he hecho un poco así sencillo, sin complicarme la vida, ¿vale? Con ifes y listo. Entonces, suponemos... Esto no está en el código, ¿vale? Esto sí que hay que irlo copiando, pero bueno. Aquí establecemos si has cogido más de una pizzería de dos, básicamente para añadir una S o no. Habrá un método más sencillo de hacerlo, seguro, pero no me he querido complicar la vida. Soy sincero. Y, bueno, aquí tenemos el otro. Entonces ya aquí, lo único que tenemos que hacer es, en función de, también, un switch, en función de la cantidad de toppings, que, vamos, de ingredientes que va a tener nuestra pizza. PizzaRite.count. Bueno, pues si tiene cero, si tiene uno, si tiene dos, y si tiene tres, tiene cuatro. Bueno, de hecho, el de cero me sobra. Bueno, aquí, bueno, aquí al menos he dejado preparado un mensaje para tener, que sea más rápido hacerlo. Tampoco que vayamos a ir escribiendo todo a base. Entonces, aquí, lo único que tenemos que hacer a la hora de añadirlo, pues, el tanto por ciento, arroba, de todo, de cada ingrediente que vamos a mostrar en el mensaje, irlo quitando. En este caso, solo hay uno, así que, y quitamos, luego, los parámetros que hay que incluir, lógicamente, si no, no nos va a fallar. Y el break para salir de... Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Y nos faltan los break. Y este sería el mensajito, también. Y aquí ponemos, pues, que si no ha añadido ingredientes, no sé, a lo mejor a alguien le gusta básica, pues, ponemos aquí... Y bueno, esto es lo mismo para la parte de abajo, lo único que tenemos que quitar la S de las pizzas. Como he dicho, es bastante ineficiente, pero es sencillo. Hay que complicarse la vida. Esto ya lo podemos quedar de aquí. Vale, y ahora ya, ya tenemos el mensaje formateado, claro, el que queremos enviar por Twitter. Entonces, ya, lo único que tenemos que hacer es, tenemos que, en primer lugar, crear el control para decirle a la aplicación que cree una vista en la que nos salga una alerta que sea de tipo Twitter. ¿Vale? Entonces, con la clase SRCompose... Bueno, espérate, lo voy escribiendo mejor. SRCompose ViewController... 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 Y aquí es... ¿Veis? Aquí es lo que decía. Aquí os aparecen los diferentes servicios que se pueden utilizar. Tanto Facebook, como sin a Weibo y con Twitter. En este caso, utilizamos Twitter. Después, añadimos una comprobación sobre si está disponible el servicio que queremos utilizar. SRCompose ViewController... SRCompose ViewController... SRCompose ViewController... Is a variable para servicio en... SRC Free oben... Comprobamos... Probamos y lo que hacemos es añadir al objeto tipo Twitter que acabamos de crear un texto inicial. Igual que se puede añadir un texto de inicio, también se podría añadir una imagen, se podría añadir un URL, se podría añadir diferentes cosas. Ya son diferentes parámetros y diferentes métodos que aparecen dentro de la aplicación. Aquí añadimos el mensaje y presentamos la pantalla. Presumente el ViewController y animado, que siempre queda más bonito. Con esto ya nos saldría, cuando pinchamos en el botón, una vista en la que nos saldría este texto, dándole a enviar, ya directamente nos envía el mensaje a Twitter. Aquí, a continuación, lo que hacemos también es enlazar con una línea del tiempo. Entonces, una vez enviemos el mensaje, lo que nos va a hacer, va a ser llevarnos a otra vista, en la que van a aparecer todos los tweets que haya escrito la gente, con la función, o sea, con el mensaje, en este caso, un hashtag que se llama PizzaExpress, que es como se llama nuestra pizza de bien, y el hashtag de aquí, de la feria. Entonces, ya si nos vamos al TwitterViewController, esto ya sería la siguiente transparencia, tenemos que volver a hacer lo mismo, importamos en primer lugar la librería de social y otra importante, hay que importar la librería accounts. Esta librería lo que hace es cogerte todas las cuentas que tengas asociadas en tu dispositivo. Tú puedes tener más de una cuenta de Twitter asociada en el Mac, puedes tener también más de una cuenta de Facebook, o sea, por si estás a lo mejor con alguna página de prueba o con cosas así. Entonces, aquí, esta librería lo que nos hace es recoger toda la información que tengas asociada en tu dispositivo. Aparte de eso, también hemos añadido, esto es un poco para que quede bonito, pero también para enseñaroslo. Es una especie de ruleta que aparece mientras se está cargando, porque Twitter es un poco lento a la hora de enviar los datos, y además a eso hay que añadirle el hecho de que hay que tratar con diccionarios todo el archivo JSON que hemos visto anteriormente. Y si en función de los datos podéis configurar que os salgan más o menos, si queréis que os salgan un montón de tweets, por ejemplo, 100 tweets, 200 tweets, más va a tardar en tratarlos, ¿vale? Entonces ponemos aquí, hemos importado una librería llamada mbprogresshat, es una librería creada por una persona, si lo buscáis en Google, es el primer resultado que aparece con gtab. Entonces, hemos añadido aquí la librería, el delegado, y hemos creado un objeto de ello, ¿vale? En esto no me voy a enrollar mucho porque nos importa más el Twitter. Entonces, ya en el apartado de TwitterViewController, lo primero, lógicamente, que hace una aplicación cuando vas a cargar una vista es ir al método ViewDipLoad. Entonces, aquí ya añadimos la parte del cut para cargar la ruleta, que le llamo yo, para mostrante que está cargando. Esto, con vuestro permiso, lo voy a copiar. Si puedo. Y, vale, y la última línea que aparece, es la que llama al método para cargar los tweets, para cargar el timeline, ¿vale? Esto es un método que aparece aquí abajo, pero que está vacío. Aquí también nos aparece una configuración, es un table view lo que va a aparecer. Aquí va a aparecer para configurar las telas, que lo vamos a hacer también al final. Y, bueno, esto de aquí, únicamente por indicar que hemos hecho las telas que sean un poco más grandes para que aparezca toda la información del tweet, para que aparezca todo el texto. Entonces, ahora de cargar los tweets. En primer lugar, tenemos que establecer la URL que vamos a utilizar para obtener los datos, ¿vale? Cada sección de antes, de las que hemos visto en la página de desarrollo de Twitter, habéis visto que hay una sección diferente en función de lo que quieras obtener. En este caso, para obtener lo que son los tweets, a partir de una búsqueda, que vamos a hacer con el hashtag de Pizza Express más el hashtag de aquí, de esta feria, entonces, cogemos... A ver. Debrecemos toda esta URL, que es la que no aparecería en Twitter. Es en formato JSON lo que nos va a devolver. Una vez hecho eso, establecemos también el string del término de búsqueda que queremos. En este caso, como he dicho, va a ser Pizza Express y iOS programación. Y ya después tenemos que establecer que nos cojan las diferentes cuentas que tengamos asociadas dentro del dispositivo para establecer una y a partir de esa obtener los datos. En este caso, no importaría mucho, ¿vale? Pero si queremos obtener los... Por ejemplo, el timeline de una persona concreta, sí que los necesitamos. O si es sobre todo de la persona que tiene asociada a esa cuenta en el dispositivo es obligatoria e indispensable. Entonces, iniciamos el... AC Account Store, que es el almacén. y establecemos también el tipo de cuenta que queremos establecer. Esto es por lo mismo. Este almacén coge todas las cosas que tengamos guardadas. Te coge todas las cuentas de Twitter, te coge todas las cuentas de Facebook, te coge todas las cuentas de Gmail, etc. y te coge todas las cuentas de Google, etc. A ver... Aquí, que no salía antes Hace account type, identifier, twitter Lo mismo, facebook, sineweibo y twitter Con esto Ahora ya directamente lo que Es llamar a esa cuenta Y para decir que nos traiga Los datos concretos Esta parte si la voy a copiar Es un método Que permite ejecutar Luego información en su interior Y aquí dentro Hacemos un if Que si estoy Estoy autorizado a ello Que es con el Bull este que establecemos aquí Si estoy autorizado a ello Y metemos en un array Todas las cuentas que tengamos De twitter Con el almacén de cuentas Indicamos con el tipo de cuenta Que hemos establecido aquí Lo que queremos Si existe Alguna cuenta Perdón Si hay alguna Pues ya Lo que hacemos es Escoger una La que queramos En este caso vamos a poner El 0 Que sería la primera Que tuviéramos Por si solo tenemos una Pero si hay más de una Podemos seleccionar Nos permite ver El nombre de cada cuenta Y ya seleccionar La que queramos De momento lo vamos a hacer Sencillo Y solo vamos a poner La primera Que nos devuelva Y ahora ya Aquí a partir de este momento Pues empezamos a Obtener los datos Que nos devuelva El json Entonces Para obtener los datos Lo que tenemos que establecer Son los parámetros Que vamos a enviar A esa url Que hemos especificado antes También Al igual que os he enseñado antes Como habéis podido ver Había una serie de parámetros Que había que cumplir cada uno Entonces Le damos un diccionario Llamado parámetros Y aquí ya En los parámetros Metemos por los diferentes Objetos necesarios SetObject Va a ser El término de búsqueda Para la clave Q Que se refiere al término de búsqueda Según pone Twitter Otro objeto Que va a ser 50 Que van a ser Que va a ser en este caso La cantidad de tweets Que nos va a devolver Si no hay 50 tweets Pues te devuelve los que haya Y otro que es para añadir Diferentes entidades Entonces es un TrueFor Cero Vale Ahora Lo que ya tenemos que hacer es Pedir La respuesta A esta petición Entonces con SLRequest Es igual RequestForServiceType El tipo El de siempre Que va a ser Twitter SLServiceType Twitter El método El método Es el que nos establezca La web En este caso es Get La url La que hemos especificado Ahí arriba Uy Llego mal Perdón Url Y los parámetros El diccionario Que acabamos de crear A la petición Le añadimos La cuenta que hemos añadido Vale La que hemos cogido antes Que sería el Twitter account Lo que tenemos que coger Sería Hacer ya De forma Directa La petición A la url Con esos datos Etc Y aquí nos devuelve La respuesta En el ResponseData Entonces Si en ResponseData Hay Algún tipo de dato Ya lo que tenemos que hacer Es directamente Tratar los datos Que hay Esto ya es un poco Ya no es tanto Directamente Twitter Esto ya como Tratar el JSON Que nos acaba de devolver Esto se puede utilizar Igual Tanto como para Twitter Como para Facebook Vale Y como Bueno Para Red China Si alguien Está interesado En ello Entonces A ver Si vemos Un parámetro De error Por si ocurriera algo Y creamos Un diccionario En el que Nos transforme Esos datos De JSON En lo que hemos En lo que hemos pedido Si vale Lo he dicho bien Perdón En este diccionario Si hay datos Pues lo únicamente Que hacemos es Cogemos La información De estatuses Dentro de esta Información De estatuses Están Los datos Que te Los diferentes Tweets Que te devuelve Twitter Luego tiene otra Información Aparte En función Del término De búsqueda Etc Un poco De información Que no Necesitamos Los tweets Están dentro Del apartado De estatuses Eso al final Lo podéis mirar Con un poco De paciencia En la web En la En la zona De desarrolladores En cada uno De los métodos Que aparecen ¿Vale? Creamos Un Un array Con todos Estos Tweets Y Lo que vamos a hacer Va a ser Crear Un bucle De tal forma Que te vayas recorriendo Cada uno De esos tweets Y te vayas Obteniendo La información Que quieres En este caso Lo que vamos a hacer Por no complicarnos Va a ser Obtener El nombre Del usuario El mensaje Que ha escrito Y su foto Para mostrarla En una tabla Normal Luego si alguien Quiere Un poco Más Ofrecer Más información En su aplicación Lo que puede hacer Es crear una celda Personalizada En la que aparezcan Ya más datos Que aparezca también El nick De twitter Que aparezca también La fecha En lo que lo ha establecido Incluso si quiere Que se pueda retuitear Que se pueda Responder Etcétera ¿Vale? Lo que quiera En este caso Como es un poco básico Ofrecemos esto Entonces Vamos creando Un diccionario Por cada Por cada objeto Existente Y pues Vamos añadiendolo A unos Arrays Que ya venían Establecidos En el código base Unos names Que para los nombres Otro que para los mensajes Y otro que para las imágenes Esto sería pues igual Como tratar a Arrays Eso ya Es algo Más o menos básico Names Ad object En este caso Tenemos que Buscar Dentro El nombre del usuario Está dentro De la información Del usuario Entonces Tendremos que ir Al Dentro del diccionario Que acabamos de crear Al objeto De tipo user Y obtener El dato Que está dentro Del apartado Name Después Con los mensajes Sería más sencillo Porque no hay Ningún Nada Intermedio Entre la información Que requeremos Entonces sería Directamente Obtener los datos Del apartado Text Y para la imagen Pues igual Cogemos la url Que nos devuelven Igual Está en este caso Igual Dentro del apartado User Sería Profile I más url Y bueno Lo convertimos En dato Que al final Es lo que Requiere Lo que se requiere Para Añadir La foto A A nuestro dispositivo A nuestra aplicación ¿Vale? Y Ya Finalmente Lo único que nos quedaría Sería recargar los datos ¿Vale? Entonces Terminamos de Recargar la ruletita ¿Veis por qué pongo la ruletita? Porque al final Tiene que hacer todo esto Entonces Entre retraso Tratar los diccionarios Y demás Si es una máquina Pero Tarda también su tiempo ¿Vale? Entonces Lo que hacemos Fuera ya del bucle Es Añadimos esto Para más la ruleta Y El La tabla ¿Vale? Que está establecida Llamada Tweets Tiene un método Que se llama ReloadData En este caso Cada vez que lo llamamos Lo que hace es Recargar todos los datos Vuelve a Como si creara la pista De nuevo Entonces Vuelve a consultar Todos los Todos los datos Que se van a incluir En las diferentes secciones Y como se van a configurar Las celdas Etcétera Entonces Aquí Este ya sería nuestro método Descargar los tweets Y Lo único que habría que hacer Sería en la celda Ya Configurarla Para que nos muestre Los datos Entonces En el método este Celford Robot In the Spad Tenemos que configurar la celda ¿Vale? Esto ya es algo sencillo Que no me va a complicar Porque creo que nuestro compañero Nos lo va a contar ¿Vale? No voy a poner mucho Lo pongo aquí simplemente Únicamente para El test label O sea El título En el título El nombre En el subtítulo Que aparezca El mensaje Que nos aparezca la imagen Y configurar unas cosas Del Del subtítulo Para que el mensaje Se vea lo suficientemente grande Y Que ocupe todo ¿Vale? Y bueno Y esta sería la parte O sea Es cierto Uy Me he equivocado Perdón 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 Bueno Espero que no No veo si esto es muy pesado Lo siento mucho Pero como pueda haber Digo problemas De que a lo mejor Algo no le funciona A otros no Digo Prefiero ir despacio Y irlo haciendo Con vosotros ¿Vale? Así que nada Ahora ya Mi compañero Adrián Y mi compañero Javier Os explicarán un poco El tema de personalización De tablas Y generación De detalles Para mapas ¿Vale? Bueno Muchas gracias José Y también muchas gracias Robert Ya conocemos Pues La plataforma ¿No? En la que vamos a utilizar Ya tenemos Pues nuestro Paypal Creado ¿No? Nuestro Paypal Y luego pues también Nos ha estado explicando A la José Pues como Hemos integrado eso En Twitter Pues para decir Hoy hemos comprado Una pizza Y bueno Alargo que sí que os quiero Espera ¿Puedes poner un momentito El Xcode por favor? Sí Ya me ha comentado Robert Que os quería decir Que es que se le ha pasado Una cosita súper rápida Aquí en Library ¿Vale? ¿Vale? Ábrelo Tenemos las librerías Que dentro de la aplicación De iOS Nos ofrece Paypal ¿Vale? O sea Esto lo integramos Lo colocamos Dentro del proyecto ¿Vale? Y luego lo importamos De todas formas Os voy a enseñar Luego Cómo importar también Cositas Desde Linkar referencias Con cosas que vamos a hacer Imágenes Pero vamos Que sepáis Que la tenéis que utilizar En la librería Y el punto H este Para utilizar los métodos Que nos da Paypal ¿Vale? Y entonces yo Por favor Javi Presentación Os voy a explicar Pues la La personalización De tablas ¿Vale? Vamos a empezar Que son de tablas ¿Vale? De personalización Que sepáis Que son las tablas Entonces ¿Pasa por favor? Vale La La clase que controla Lo que es La tabla en sí Donde luego se van a Poner los datos O de la lista Se llama UITableViewControl ¿Vale? Luego Para poder Meter Dentro de De la tabla Poder meter Los datos Y luego Darle a la vista Pues un poco De apariencia Pues tenemos Estos dos protocolos Dentro de Definidos ya Dentro de Lo que viene siendo El framework Que nos da IOS Para trabajar Con las ¿Vale? UITableViewDataSource ¿Vale? Se va a conectar El modelo Con la vista Ya sabéis Que en IOS Pues tenemos Un modelo Vista controlador ¿Vale? Pues van a intercambiar Los datos Para Pasárselos a la vista Y luego Necesitamos UITableViewDelegate Que va a ser El que da Pues un poco Del comportamiento Y la apariencia Pues a la tabla Que es un poquito Pues donde nos vamos A centrar también Si yo quiero Que mis celdas Pues sean Como hemos visto Un poco más grandes Como ha dicho Jose para que nos coja Los datos Que quiero que sea De otro color diferente En fin Hay un multitud de cosas Que ahora brevemente Pues os voy a enseñar ¿Vale? Y luego Dale Javi Por favor Si abrís en el código La clase se llama Lista lugares ViewController.h Vemos como se utiliza esto ¿Vale? Entonces Lo que tenemos es Que definir Lo que vamos a usar Los protocolos UITableViewDataSource Y UITableViewDelegate ¿Vale? Entonces Una vez Que los hemos puesto La La vista general Es UITViewController ¿Vale? Eh Podemos Tenemos que decirle El outlet Pues de la clase UITableViewController Y nosotros Pues hemos llamado Tablas locales ¿Vale? Que ahora os explico Un poquito Por qué Entonces En la vista Tenemos una tabla Que la hemos definido Los archivos de interfaces Y siempre recordar Que tenéis que Linkar El outlet Con la tabla Para que se puedan conectar Y que tú Desde la aplicación Sepas Que Tablas locales Va a ser Esa tabla Que tú estás viendo De la interfaz ¿Vale? O sea Eso siempre Tenerlo Tenerlo en cuenta Para que se puedan conectar Porque si no Luego Pues dicen Vale Estos datos A qué El modelo Dice A qué vista Se los paso ¿No? Entonces Bueno Tenemos La tabla De nuestro De locales Y listado De locales Y listado De direcciones ¿Vale? Que son dos arrays En los que Vamos a colocar La información De los locales ¿Vale? ¿Por qué locales? Sí Igual me estoy Me estoy adelantando A lo que vayáis A contar Pero ¿Por qué no Extendéis De UI TableViewController? Buena pregunta Pues Directamente Es la forma Que tenemos nosotros De trabajarlo Empezamos A programarlo así Entonces Bueno Daba un poco igual El utilizar El UIViewController Y dijimos Bueno Algo más genérico Que En nuestra Metrología ¿No? De cómo lo usábamos Para luego más proyectos Dijimos Vamos a usarlo así Y ya lo tenemos Pues un poquito más Digamos Institucionalizado En el grupo ¿Vale? O sea Se puede usar así también Y os enseñamos De esta forma Es cierto que Pues también podemos Como dices tú Extenderlo de VitalView Y utilizar ya directamente Los métodos ¿Vale? También es un poco Porque Luego Tenemos que Utilizar Las barras Que tenemos De navegación Entonces Pues para evitar Ese tipo de problemas Y poder Meter todo Dentro de una misma vista Pues que haya Esa compatibilidad ¿Vale? Que luego no sea Un TableView Y a lo mejor Pues es posible Que solamente Puedas trabajar Con tablas Dentro de esa vista ¿Vale? Entonces pues Como os decía La idea es que Tú has comprado Tu pizza La vas a compartir En Twitter Pero tendrás que elegir ¿No? ¿Dónde? A qué tienda Vas a recogerla O de qué tienda Quieres que encargarla ¿No? Pues es un poco Como linkamos Esta parte del taller Con lo que hemos estado yendo Entonces Como veis ahí La lista por defecto Que nos da iOS Pues es poco ¿No? Así Dice Bueno vale Es un aspecto Que te puede gustar más Te puede gustar menos ¿No? Y a lo mejor Pues tú quieres Por ejemplo Cambiarle el color O otro tipo O otro tipo de cosas ¿No? Pero ahora la vamos a ver Entonces La de Javi Por favor ¿Qué tipos de tablas tenemos? Pues bueno Tenemos las planas Y las agrupadas ¿Vale? Estas son de las aplicaciones De TestFest Y normalmente Siempre En una aplicación Pues es normal O muy común Encontrarnos Pues con una Con este tipo de tablas Entonces Tenemos las planas Que normalmente Pues es para mostrar Una lista de datos ¿No? Nosotros las hemos venido utilizando En las aplicaciones Que hemos desarrollado Pues para esto ¿No? Una lista de datos De cualquier cosa Pues por ejemplo De una conferencia De eventos Que puedan surgir Etcétera Y luego Las agrupadas En nuestro caso Pues las hemos utilizado Un poco más Pues para marcar preferencias Pues por ejemplo En este caso Utilizando El detalle del check Que le puedes añadir A las celdas Pues ahí es donde Lo hemos puesto ¿Vale? Entonces La diferencia es eso Que puedes hacer grupos Y realmente eso Tienes que utilizar Es una misma tabla ¿Vale? Esto es un UbitableView Y aquello es un UbitableView Lo único Que está dividido Como en dos secciones Entre comillas ¿Vale? Digamos como en dos áreas ¿Vale? Entonces Venimos ya Con la parte del código En este caso Me voy a pasar por aquí Y ya Javi Gracias ¿Cuál es la idea de esto? Entonces Lo que hemos hecho Es decir Bueno Tenemos en la aplicación Vamos a Lista locales ViewController.m Y vemos como Hemos definido En este caso ¿Dónde sale? Vale Lo tienes aquí Tenemos Como os he enseñado En el punto H Pues ya definidos El outlet Que lo hemos Linkado con La El controlador De la lista de locales ¿Vale? Que sería esta tabla Nosotros Desde aquí De los Databues Tenemos la De tabla Arrastraríamos esta La pondríamos Y pondríamos los outlets Ya sabéis El control Desde File Owner ¿Vale? El que tenemos definido Y vemos que está linkado Con tabla de locales ¿Vale? Esto es una de las cosas Pues que Primeramente se aprende Y te vale Pues tanto como Con botones Con tablas Con todas las cosas ¿Vale? Que tengas desde Desde la interfaz Entonces Pasando ya Al punto M Venimos Y hemos visto Pues que hemos Iniciado El array Con todos los nombres De los locales Y con todas Sus direcciones ¿Vale? Entonces Continuamos por aquí Y lo que os comentaba La primera de las cosas Es que Estos son los métodos Que tenemos definidos Para el protocolo De data source ¿Vale? Entonces Es el El número De secciones De la tabla Por eso os comentaba Que Las agrupadas Entre comillas Llamar a las secciones No está bien llamado Si no podemos llamar a las áreas Porque el número de secciones Dentro de una tabla Es que tú puedes tener Si habéis visto La aplicación de Terfes Por ejemplo Dividir una misma tabla Que es plana En varias partes ¿Vale? Por ejemplo Eventos del día 14 Y eventos del día 15 Entonces En nuestro caso Únicamente Hemos necesitado Una única sección ¿Vale? Hemos definido Pues para que sea un poco Estándar Que no lo tengamos que cambiar Disculpad Estoy acostumbrado al ratón Y me han puesto el trackpad Aquí un número de sección ¿Vale? Entonces Nuestra tabla plana Va a tener Una sección nada más ¿De cuántas filas? Pues del número de filas Que tengamos Del número de elementos Que tengamos En nuestro array de locales ¿Vale? O sea Del número de locales La primera de las cosas Que vamos a ver Es que Como hemos visto En la presentación Pues que tenemos Aquí Esta apariencia De locales cercanos Si quizá Este gris No nos guste O queramos Cambiarle el fondo O cualquier otro tipo De cosas ¿Vale? Entonces La primera de las cosas Es que En el método ViewForHeaderInSection Lo que hacemos es Personalizarnos Nuestros encabezados Para las secciones ¿Vale? La primera de las cosas Es que Nos creamos Nuestra Nuestra vista De la sección ¿Vale? Entonces Yo voy a copiar Directamente Porque si no Podemos estarnos Un ratito aquí Primero Creamos Vale Copiar Y en este método Descomentamos Este si queremos Lo podemos comentarle O dejarle puesto Porque va A predominar Este de aquí Y pegamos ¿Vale? Primeramente Lo que os digo Creamos la La vista Y luego Lo que creamos Es el contenido De la vista ¿Vale? Ahora os explico Un poquito en detalle Venimos Y se lo ponemos aquí ¿Vale? Entonces Básicamente Lo que viene siendo La vista Nos creamos Nuestro Nuestro rectángulo Le decimos El ancho Y el alto Que queremos Para él Que el ancho Sea el de la pantalla Y luego Nos creamos Una vista Que va a ser La del encabezado El rectángulo Que nos acabamos De crear Y le damos Su color de fondo ¿Vale? En este caso Este color RGB Que veis aquí Pues corresponde A un azul Así bastante Institucional Que se parece Pues al que hemos usado En DexFest Y quizá Al de la universidad Y luego Dentro del contenido Pues es Lo que va a ir dentro Que básicamente Vamos a ponerle Una etiqueta En donde vamos a poner Nuestro título ¿Vale? Nuestro título Va a ser Los locales Cercanos a nosotros Y en ese aspecto Pues igualmente El color de fondo Que le vamos a poner A esa etiqueta Pues para que Que no resalte Y que nos quede Pues la vista De color azul Y la etiqueta De otro color Pues se lo Se lo ponemos homogéneo Los dos El mismo color De fondo ¿Vale? El color del texto Pues nos gusta blanco Pues estilo Por ejemplo La aplicación De la agenda De la universidad Y ya le ponemos El texto ¿Vale? Os preguntaréis aquí Porque hay un par De espacios Pues bueno Como todo se trata De personalizar Y todo es perfecto Para que no nos quede Pegado a la izquierda De la pantalla ¿Vale? De la sección Entonces bueno Visto la primera Cosita de personalización Pues bueno Cada uno Pues ya Si le gusta otro color O si Quiere ponerle otro color A la fuente Pues cada uno es libre ¿Vale? O sea Aquí siempre En esto digo yo La imaginación al poder Creación A tope ¿Vale? Entonces La siguiente cosa Que vamos a ver Es que si Si abrís la La aplicación Me voy a atrever a A darle aquí A que ejecute ¿Vale? Y os voy a enseñar Como Como está ahora ¿Vale? Y lo vamos viendo Entonces En principio Ahora como vemos El color Se ha puesto En azul Y las Las letras Se han puesto En blanco ¿Vale? Lo único que ha perdido Es porque Hemos dicho Bueno No queremos Que sea transparente Sabéis que Por defecto Los encabezados De sección De las tablas Pues se ve transparente Pero bueno Tampoco es una de las cosas Y si lo podéis poner Pues Sois libres ¿No? De poner el transparente A la vista Y a la etiqueta Pues al estilo Que tiene iOS ¿Vale? Entonces bien Que bien ha funcionado Tíos Vale Bueno Está abierto De Spotify Bueno La que estoy Llega Madre mía Madre mía ¿Qué queréis escuchar? A ver Que es que Aquí ¿Qué música tienes? Vale 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 Entonces Vemos aquí Primero Vamos a darle A cada una de las celdas El contenido De 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 ellas ¿Vale? Entonces Le queremos que Que ponga el título Y la dirección ¿Vale? Que sería su subtítulo Y vemos aquí Como este tipo De De Indicador ¿Vale? Que nuestra idea Principal No No es que vaya A A una vista Digamos Dentro de esta aplicación ¿Vale? Cuando nosotros En los estándares de iOS Está definido Que cuando Dentro de una celda Utilizas este tipo De De picker Vas a seguir Dentro de la aplicación Nosotros La idea es que Queremos conectar Con una aplicación Externa Entonces Necesitamos otro tipo De picker ¿Vale? Entonces Para Para ello Vemos que Ahora mismo Está definido El Disclosure Indicator Que es como se llama Este gris Y nosotros Lo que necesitamos Es un Disclosure Button Si lo he dicho Bien ¿Vale? Entonces Venimos Disculpad ¿Vale? ¿Veis como veis aquí? Disclosure Button ¿Vale? Entonces Cogemos este Con la llave También Copiamos Comentamos Este Aquí Y ahora Pegamos Lo que tenemos ¿Vale? Esto no es tanto De personalización Sino más Pues un poquito De ya estilo De Diodes ¿Vale? Entonces Le damos otra vez Y vamos a ver Como Se ha utilizado Y se ha cambiado El Disclosure Button Que es este azulito ¿Vale? Este es el que Normalmente Pues está definido Y nosotros Hemos también Cogido Como Dentro del grupo Decir Vale Cuando tengamos Que ir a Una aplicación Externa Vamos a utilizar Este tipo De Indicador ¿Vale? Para ir A otra parte ¿Vale? De momento No le voy a dar Porque si no Sería adelantar Un poquito ¿Vale? Entonces Bien Bueno El Tooduno Ponerlo debajo Del Tooduno Para ser Publistas Vale Ahora Hemos dicho Que Queremos ponerle Un El nombre Del local Me voy a dejar Esto abierto Porque si no Vamos a tener que darnos Aquí vueltas Queremos poner El nombre del local Y la dirección Pues esto sería El título Y el subtítulo De la celda ¿Vale? Entonces Nos creamos Nuestros Nuestros strings Para el nombre Y para la dirección Y luego Lo que tenemos Que es que Poblar la celda Pues con Con esos datos ¿Vale? Entonces No necesitamos Meter aquí Un for En plan Que vaya recorriendo Todo el número De celdas Sino Que esto es Bastante automático Y Lo va sabiendo Digamos Es un poco Inteligente El método Del protocolo Este Y tenemos El index Packed ¿Vale? Punto Punto Rove ¿Vale? Entonces Como funcionan Las tablas Los que hayáis Trabajado Con ellas Sabréis Que Según Va Cargándose La vista De una celda Va Cogiéndola ¿No? Entonces Él ya sabe En que Posición Aunque nosotros Si que le tenemos Que Indicar Pues El Aunque le tenemos Que indicar El contenido Pero no decirle Exactamente En la vista En que sitio ¿Vale? Entonces En la parte De personalización Nosotros Le podemos Decir Que Definir Por ejemplo El número De líneas Que queremos Para los títulos Y así También Pues el tipo De fuente Que queremos ¿Vale? Pues para el texto Tanto títulos O sus títulos En este caso Le estamos diciendo Que El número De líneas Sea uno Para el título Y el número De líneas Dos Para direcciones ¿Vale? Una dirección Larga Pues te puede Ocupar más ¿Qué va a pasar Cuando Ocupe más De dos líneas? Pues que Se va cortado ¿Vale? Todo el texto Que cojan dos líneas Y se corta Se ponen unos puntos Suspensivos O O alguna cosa Parecida ¿Vale? No cogerá todo el texto Entonces Esto es un poco También Pues nosotros Sepamos Pues controlar Y tenerlo Todo exacto Porque si tienes Lo que sé Un título muy largo Y luego un subtítulo Muy corto Y en otra Del revés Pues a lo mejor Eso queda un poco Un poco feo Y siempre Pues es interesante Mantener pues Como el usuario Lo va a ver ¿Vale? Entonces Lo que hacemos Es que El título Bueno Sí De la celda Va a ser El nombre Entonces Para ello Nos hemos definido Este string aquí Que es el nombre Del local Recuperamos El primer elemento ¿Vale? En el que O el que toque En ese momento ¿Vale? Con indexpass.row Es el que recuperamos ¿Vale? Entonces Si no es nulo Pues se lo colocamos Y para que luego Se lo ponga el texto ¿Vale? Recuperamos Y si no Pues no está disponible Y en C.textLabel Que es la etiqueta De la celda .text Le damos El nombre del local ¿Vale? Lo mismo Para el subtítulo Iríamos al listado de direcciones Que es lo que queremos poner ahí Y se lo colocar Recuperaríamos El que toca En ese momento De la fila Que está cargando La aplicación Y ya pues Se lo ponemos ¿Vale? Siempre Pues eso Lo que habéis trabajado mejor Con tablas Habéis visto que Al principio Pues esto es un poco Un poco nuevo Pues es otra forma De pensarlo Y siempre Pues te pasa que Si estás trabajando Con Pues eso De primeras Ves que a lo mejor No te cuadran Los textos Porque Lo que utiliza IOS en este caso Para las tablas Pues es una Utiliza siempre Las mismas celdas Y va utilizando Esas vistas De las celdas ¿Vale? Entonces es posible Que alguna de las veces Pues tengáis que Poner a null Los parámetros De nuevo Al comienzo ¿Vale? Los que vienen siendo De Tanto del texto De título Como del texto De subtítulo ¿Vale? O sea A mi me pasó Al principio Que era Que yo Se lo estoy poniendo bien Y no La cosa es que Como utiliza siempre Las mismas vistas Pues ahí queda ¿No? Que se va Quedando Pues contenido Que dices Es que esto No va aquí Y bueno Pues esto ya Es lo que veis aquí Se vería con esta apariencia ¿Vale? Con nuestro tipo de letra Nuestra fuente En este caso En este caso Las direcciones No son muy largas Entonces bueno No hay ninguna Que sea Que sea de dos líneas Que las necesite ¿Vale? Entonces Lo que ahora queremos Es decir ¿Vale? Y como yo Identifico esto De alguna manera Más rápida ¿No? Porque así Tengo prisa Y quiero ver Pues en que pizzería Se la voy a encargar La pizza ¿No? Pues bueno Podemos introducir Una imagen ¿Vale? Para que Hacemos un poco Al usuario La vida más sencilla Y que Ya sabemos Que por los logotipos Pues se reconoce Más fácilmente Y es algo más rápido Entonces Para imágenes Son tres diapositivas Vamos con calma ¿Vale? La idea Es que A ver Esto es ver ¿No? ¿Batera completa? Ahí abajo Vale Lo ven ellos aquí ¿No? Vale Tenemos Y yo señalo Vale Que difícil está esto Vale La imagen Del local ¿Vale? Vamos a coger Un elemento Imagen Y luego Vamos a recuperar El nombre De ese local ¿Vale? ¿Eh? No me trata No sale Ah ya Aquí no sale Y sí Vale 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 Genial Pues eso Lo que os comentaba El ¿No se ha ido ahí? Vale El elemento imagen Vamos a utilizarlo Para luego Elegir Que En función De que celda toque Porque como esta vez Lo tenemos Ahí metido Digamos A pelo ¿No? Vamos a conocer Que en la posición Que en la posición 0 Va a estar Va a estar Una pizzería En la posición 1 Va a estar otra En la posición 2 Esta otra Y en la posición 4 Va a estar otra Entonces Recuperaríamos Para cada una De las posiciones La imagen La imagen Y nada La idea Una vez Es que tengamos Recuperado El nombre De la imagen Nos creamos Bueno Inicializamos La imagen Que hemos utilizado Aquí anteriormente Y se la pasamos Como Como vista Una vez Que la hemos Dado Un poquito De formato Pues ya se la pasamos Como imagen De la celda ¿Vale? ¿Hasta aquí Alguna duda? ¿O todo bien? Voy Voy rápido Voy lento Voy bien ¿No? Vale Pues entonces Es Vamos Vamos de aquí Y Y nada Pues lo que os digo Vamos a A copiar El 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 código Con paciencia Y ahora sí Me hago caso A mis indicaciones No me oigo ¿Me oís vosotros? Pero el taboz no ¿Sí? Sí Se me oí Vale Esto es de las cosas Que cuando vas al radio Dicen que no hagas Pues lo mismo Ni esto Ni arrastrar el micro ¿Vale? No lo vais nunca Pues copiamos La primera parte Del switch Hasta aquí ¿Vale? En la que vamos a En función De la fila Vamos a recuperar El nombre Y aquí ya pues Finalmente Pues eso La imagen En orientación Estándar ¿Vale? Que no queremos Ni que esté rotada Ni nada Y esta interrogación Es muy graciosa ¿Os sale a vosotros También la interrogación Al copiar? Sí Vale Gracias No está Bueno pues Le ponemos ahora ¿Vale? Que es 0,1 Espera Vamos a Que la memoria Sería Dicarlo El 1 El El dominos ¿Vale? Pues No No sé ¿Cómo se llama el png? Bueno creo que Sí No Le tenemos que importar Creo que era dominos ¿Vale? De todas formas Ahora lo vemos Muchas gracias Por la puntualización ¿Vale? X2 Lo mismo Número Logo local Aquí Igual Y así aprovecho Y os explico Cómo funciona Lo de las imágenes Aquí en iOS ¿Vale? Sabéis que Los de Apple Son Son muy guays ¿No? Y tienen su Su pantalla normal Y luego introdujeron La pantalla retina ¿Vale? Entonces Las imágenes Para la pantalla normal Se llaman .png Y ahora Vamos a ver aquí Vamos a Importar Los logos De cada una De las imágenes ¿Vale? Porque allí Estas son De las que habéis usado antes Entonces Venimos aquí Esto es ¿Eh? No, no están todas Las dejé apuestas Sin importar Entonces Venimos Lo mismo Si queréis Por ejemplo Importar la librería Que os he comentado Antes de Paypal ¿Vale? Botón derecho Hay botón derecho Aquí Bueno Primero Añadimos Un nuevo grupo Que le vamos a llamar Logos Pichería Por ejemplo O logos A secas Esto Me han dicho Dos ¿No? Sí Vale Y ahora Añadimos Añadimos Archivos ¿Vale? Nos abre El sistema De ficheros Y las tenemos Guardadas En principio Si se nos abre Esto A ver En resources Estaba Aquí Metida Aquí las tenemos ¿Vale? Tenemos aquí ya Pues Cogimos las imágenes Y tenemos Nuestras imágenes Para pantalla normal Y nuestras imágenes Para pantalla retina ¿Vale? Las nombramos Arroba2x Y Automáticamente El iOS Pues sabe que Si es pantalla retina Te va a colocar Esta imagen ¿Vale? Entonces Pillamos todas Una por una No sé ¿Vale? Entonces Pues aquí Esta foto Que la hicimos Nosotros A la cafetería Estudiantes Ahora os explico Por qué La de estudiantes Sabéis que ahora Tienen un menú Así bastante Italiano ¿No? Se pueden pedir Creo que pichas Ahora La hemos metido Por eso Y las añadimos ¿Vale? Comprobamos exactamente Sí Se llama Dominos Y venimos Vale Me he puesto Dominos Vale Genial Entonces lo que os digo Nuestra imagen Recuperamos el nombre Del logo Pues en cada una De las secciones Pues se lo miramos ¿Vale? Eh Nosotros en En las aplicaciones Que hemos hecho Para Por ejemplo Para el TechFest Pues lo que Discriminábamos Era por Por categorías Vamos a ver si Si recuperamos La Esta que os he enseñado Antes ¿Vale? Veis aquí Podéis ver bien Que aquí pone Charla Y aquí pone Taller ¿Vale? Pues esto Nosotros Las imágenes Que poníamos En la celda Pues era Sí Bueno Es que es Unos segundos Las imágenes Que colocábamos De las celdas Pues dependía De la categoría Entonces bueno En este caso Si la categoría Que Que recuperábamos De este taller Era una charla Pues poníamos Esta imagen Y si era Adult Taller Pues le colocábamos Esta otra ¿Vale? Entonces que eso ya Pues a vuestro gusto Como queráis Colocar las imágenes Dependiendo Pues eso De la aplicación Que estéis haciendo ¿Vale? Entonces Ahora cruzamos Los dedos Bien Como mola La de la picha Va de picha Continua Dime No he olvidado El break En el quince dos A ver Gracias Que Que para Para mí El día de De ayer Y el día de hoy Se me han juntado De mala manera Vale Pues ya tenemos Nuestras imágenes ¿Vale? Lo que pasa Que vemos Pues esto Que está aquí Bastante junto Y bueno No nos mola Pero sí que cumple De momento O a lo mejor Tú lo quieres dejar así Si te gusta Y dices Bueno pues No está todo Pelotonado A mí ahora no me gusta Dicimos pues bueno Vemos aquí Que hemos colocado Ya los logos Y genial Vale Entonces Que hacer Pues lo que nos ha comentado Antes José Cuando estaba Hablando de Twitter ¿No? Esto yo Lo tengo ya Bastante medido Digamos que tengo El logímetro bien afinado Y Vamos a ver Poner la presentación Vale Ya hemos puesto Lo de las imágenes Y pasamos Aquí Esto ya sería Más parte Del protocolo Que hemos visto Del delegate Para darle la apariencia A la celda ¿Vale? Pues más 40 ¿Por qué? Pues ya os digo Por gímetro afinado De estar ahí Venimos ¿Dónde es el más? Javi No de todos los teclados Imagino ¿No? Vale Vale Entonces Esto también Hay muchas formas De hacerlo ¿Vale? Esto lo que estás cogiendo Es que tienes Automáticamente Digamos que te calcula El alto de la fila A un poco Las imágenes El contenido que tú tengas ¿Vale? Por eso Está tan ajustado Y luego Y luego lo que tú Si quieres separarlo más Pues ya tienes Que pues eso A lo mejor He visto otras implementaciones En lo que te hacen Es que te cogen La etiqueta Que tiene la celda Para poner el texto Del título Y del subtítulo Te lo mide por un lado Te mide la altura También de la imagen Hace varias cosas ahí Y dijimos Bueno Tampoco nos vamos a pasar Porque no viene mucho al caso Y bueno Que sepáis Que con Con este método De Hive for robot In the parks ¿Vale? Ese de El alto de Que te diga en este momento De la celda Que se está cargando Pues lo podemos cambiar aquí ¿Vale? Entonces le sumamos 40 Píxeles Y ya lo tendríamos Pues Un poquito más Oye Ya se ven mejor las cosas ¿No? O Y Y nada Pues los tenemos aquí Vale Continuamos ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Bueno Tenemos Dig select Road At index Pad Bueno Esto es lo de ¿Qué pasa cuando yo Le hago un tap A una celda? ¿Qué acción quieres que se haga? ¿No? En este caso Nosotros Lo que hemos Tenido en cuenta Para hacer Es Queremos Ver Pues que el usuario Si ese local Pues está cerca De su posición O está lejos ¿Vale? Hemos reducido un poco Porque al principio Íbamos a hacer otra cosa Pues más con Con map view MK map view ¿Vale? Y dijimos Bueno vamos a reducirlo Porque si no se nos va a ir de tiempo El taller Y dijimos Bueno pues vamos a conectarlo Con una aplicación Externa Que nos muestre Pues al menos Donde está ese local situado Y entonces pues dijimos Bueno Buscamos y dijimos Venga pues la aplicación De mapas Que ya trae De interna De De IOS Y que también pues puede utilizar La De safari ¿No? Entonces Esto en principio O sea Se supone que Que te lanza La aplicación de mapas Y está instalada La del teléfono Y si no te va a la versión web De De google maps ¿Vale? De momento se Se va a ver La aplicación de google maps Me gustaría que se viera La La que viene instalada Pero bueno Más que nada Que sepáis que Que esto existe Entonces ¿Cómo funciona esto? Eh Tenemos definidos El Digamos La La url Que se nos provee Desde google Para la conexión Con mapas Y para cada una De De las celdas Eh Construimos la La url ¿Vale? Tenemos la que está Definida por Por defecto ¿No? Hasta el parámetro Que le queremos poner Y luego nosotros Lo que vamos a meter Es la La dirección completa Para que Que nos las muestre En el mapa de google ¿Vale? Entonces Eh Siempre No se os olvide Eh Que también es una de las cosas De primerizo ¿No? Es decir Vale Eh Vengo de la Le doy a la aplicación Se queda Marcado Y cuando vuelvo Está aquello Marcado todavía ¿Vale? Pues acordaros de De seleccionar Para que no se os quede Marcado Y En la parte azulita De la celda ¿Vale? Entonces si queréis Lo Lo voy a Comentar Para que Sepamos todo el mundo De lo que estamos hablando Y ahora lo descomento ¿Vale? Entonces La idea es eso De cuando tú Haces tap en La celda Pues que te Abra la aplicación De mapas De Google Maps Con la dirección ¿Vale? Entonces Eh Le damos Y se nos abre La aplicación de mapas O ya tiene definida Su Su interfaz Y venga ¿Alo o no? Tú quieres ser propietario ¿Quieres que te traque? Dile que sí Dile que sí Vale Vale Entonces Eh No thanks Go to mobile site ¿Vale? Ok Esto ya para las primeras veces Se queda Se queda Agarado Entonces Pues te dice directamente Donde está situado Y tú dices Bueno pues esto Pues mira Me pilla bastante cerca ¿No? Tengo aquí la uni Pues Puedo recoger La pizzería En este La pizza En este En este sitio ¿Vale? Se la encargo ahí Y entonces Lo que os comentaba Si nos lo volvemos Y mejor Pero bueno ¿Por qué se queda marcado? ¿No? Pues por Por esto Porque se nos ha olvidado Desmarcarlo Cuando Cuando haya acabado ¿Vale? Entonces Este método auxiliar Que tenemos aquí Es uno que Que tenemos nosotros Que utilizamos De OpenSafari Bueno es algo bastante Que podéis encontrar Por Por algún foro O por algún sitio ¿No? Que lo que te hace Es abrirte una Una dirección url ¿Vale? No tiene más cosa Entonces Esto Pues bueno No es del alcance Del taller Si que os lo dejamos Si lo queréis Echar un vistazo ¿Vale? Básicamente Si puede abrir La url Pues que Que la abra ¿Vale? Importante Pues esto Lo de tener en cuenta El formato En el que estamos Dando los streams Para que no tengamos Ningún problema En la url Al abrirla Y que no nos hagan Cosas raras Y luego también Que a los espacios En blanco Pues que no se nos olvide Añadirle el tanto por ciento Para que no haya problemas Tampoco en la url ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Vaya pinza Venimos aquí A ver si no me he dejado mal ¿Eh? El botón azulito Del Disclosure Button En principio No hace nada Decimos ¿Para qué lo hemos puesto? Bueno Eh Tiene otro método Dentro del protocolo Que también sirve para Para activar este botón ¿Vale? Entonces al usuario Va a ser transparente Aunque pincha aquí Va a quedar que está pinchando En toda la celda Pero tenemos que Acordarnos también De este Disclosure Pues darle Funcionalidad ¿Vale? Desde el protocolo De data delete Entonces Eh Es este de aquí Es Eh Accesory Button Taped For row In index Packs In index Packs Y hacemos lo mismo Está aquí también De todas formas En la En la diapositiva Lo tenemos aquí ¿Vale? Lo copiáis si queréis Pero bueno Le copiamos directamente Y así no tengo que borrar La interrogación Aunque no me supone Fuerzo Pero bueno Javi Tu portátil No me quiere Tío Con lo de estándar ¿Vale? Si lo damos Otra vez La habéis visto Ya os conocéis La aplicación O la queríamos Desubrar al final Pero mira No Ya os la he trillado Bastante Entonces ahora sí Por ejemplo ¿Dónde queréis? Pedir la picha ¿Cuál os gusta más? 100 pichitas Por ejemplo Pero espera ¿Qué le he dado a A la celda? Vamos a darle justamente A Escloso ¿Vale? Ya nos funciona Ya tenemos un parque sur Pues oye Son 20 minutos Andando desde la universidad Mejor al que tenemos cerca ¿No? Vale Vamos a volver a la presentación Y vamos a ver De tiempo Vamos Bueno me quedan 15 minutos Y tengo que explicar Javi cosas Ah Córtame Javi Por favor La lengua no Vale A ver Acción realizar Vale Eh Si no Ya me queda poco De mi parte Vale Os quería introducir brevemente Eh Hay otra forma de De hacer las cosas Cuando queremos Hablar con Eh Llamar a aplicaciones Eh Desde otra aplicación ¿Vale? Se llama URL Skin ¿Vale? Esto lo Lo integramos aquí En las aplicaciones De la universidad Y la verdad Que nos da bastante juego Entonces por ejemplo Desde la aplicación De agenda Pues queremos Eh Ver en que sitio De la universidad Se va a celebrar Un evento Y tenemos ya definido Nuestro esquema Para llamar a esa aplicación Y directamente Pues que se nos muestre El sitio de la universidad ¿Vale? Eh Entonces Lo que nos permite Pues es eso Lanzar una aplicación Desde otra app Y lo que tenemos Que es definir Eh El esquema Por ejemplo En este caso La aplicación De mapas Eh Definirlo Decir Que formato Va a tener En principio Es el nombre De la aplicación Dos puntos Barra barra Y los parámetros Que tú le quieres Mandar Y eh Tú desde la aplicación De agenda Llamarías a A ese esquema ¿Vale? Y donde captura La aplicación De mapas Por ejemplo Eh Eso que tú Que tú le has mandado Pues hay un método Que se llama Eh Application Application Handle Open URL ¿Vale? Entonces Eh Tú primero Tendrías que definir En los build settings Eh En una de las pestañitas Que hay por ahí Buscáis la opción De URL skin Se la definís ahí Y luego Utilizando este método Lo que tú vas a Es a capturar La URL Él la va a entender Y tú ya gestionas ahí Pues yo que sé Que quieres hacer Por ejemplo Mostrar el lugar Directamente O cualquier otra cosa Que se te ocurra En ese momento Entonces Eh En este caso Pues eso Lo que os digo Eh El skin Que tú te tienes Que definir Pues es Es esto UC3MMapas La función Por ejemplo Nosotros utilizamos Un servicio web Pues para luego Conectamos con ese servicio web Y le queremos pasar Pues un parámetro Que se llama Place Y luego que El tipo de función O la cosa que queremos hacer Con Con esa función Place Que opción Dentro de Place ¿No? Entonces Venimos Eh Y vamos a copiarnos Que es lo que vamos a hacer ¿Vale? Luego la La idea es lo mismo La idea es que tú El 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 skin Lo puedes lanzar Con Con una url Y ya la aplicación Va a capturar La El skin Y va a hacer lo que Tiene que hacer ¿Vale? Ya tiene ganas La style de aparecer Vale De todas formas Como nosotros Somos los Los moderadores De esto Me puedo dar más tiempo A mi mismo Así que no No pasa nada ¿Vale? Aunque Pablo Que está por ahí Me puede cortar Un poco Pero bueno Vale Y Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Un poco guay Vamos a dejarlo Por ejemplo Con la url Para la celda Y que para el disclosure Button Pues que nos abra La aplicación De mapas ¿Vale? Vale No da ningún error Genial Entonces también Pues un poco La idea Es que De haber metido La cafetería Del sagatini Pues aparte De hacer la broma De que Sepáis que tienen Comida italiana O cositas de estas Es que Ya la tenemos Uy No está instalada La aplicación Bueno Va a dar un error Va a decir Que no la encuentra Pero bueno La idea Es que Se abriría Cogería La dirección Que en este caso Es el identificador ¿Vale? En casa Pues os animo A que os instaléis La aplicación De mapas De la universidad Os instaléis Esta aplicación Y lo probéis Directamente Es verdad O sea No tienes la de mapas Aquí Vale No 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 está No está Ese método Apuesto Vale Ya que está bien Esto No le voy a dar Para que no falle Y decir Que no hemos tenido fallos Vale Entonces la idea Es que se abriría La aplicación De mapas Y bueno Y ya Pues Ya me callo Muchas gracias Por aguantarme Este rato Y bueno Es una cosa Es una cosa Bastante interesante Lo que os va a contar A la Javi Porque básicamente Nosotros Otra vez la aplicación De mapas Esto de auto vendernos Está muy bien No sé si lo habéis visto Que lo que tiene Es que Hemos colocado Los A ver Los planos De la universidad Encima de De una vista De mapa ¿Vale? Que nos provee Nos provee iOS Entonces Nosotros generamos Esas tiles Que son las que Vamos a utilizar Para luego Ponérselo En Encima de De esa vista De mapas ¿Vale? Os voy a decir Ahora pues Un poco Un tutorial Vais a descansar De codificar Así que pues esto Estar atentos A lo que os va a contar Muchas gracias Javi Vale A ver Mi parte No tiene tanto Que ver con Programación Sino Con el proceso Gráfico Que hay que hacer Previamente Y todo el proceso Hasta que Obtenemos Todos los tiles Que bueno Los tiles Vienen Del inglés Azulejos ¿Vale? Entonces Son cada una De las imágenes Pequeñitas Que componen Los mapas Como en el caso De Google Maps A veces veis Que carga un poco Lenta la aplicación Y aparecen ahí Cuadraditos Poco a poco ¿Vale? Pues lo que queremos Es Obtener Esas imágenes Cuadradas Que se van a superponer Sobre nuestro plano Entonces ¿Cómo se generan? Pues En primer lugar Vamos a utilizar Un editor gráfico Que bueno Por ejemplo Podría ser el Photoshop Eso sí Tiene que permitir Utilizar capas ¿Vale? Bueno Se puede utilizar Alguno que no Pero es un poco Más chungo Y nos da más problemas Entonces Mejor que sea uno Que pueda permitir Capas Luego Utilizamos Un pequeño programa De línea de comandos Que se llama GDAL ¿Vale? Y luego otro programa Que se llama MapTiler Tenemos un problema Porque En Lion Y en Mountain Lion No funciona Solo funciona En Snow Leopard Anteriores Y bueno Está también para Windows Y no recuerdo Si para Linux También Entonces bueno Pues esta parte Se hace en Windows Te toca hacerlo así Y ya está Bien Lo que hacemos es Con un editor gráfico Como ya he dicho Por ejemplo El Photoshop Puede ser El Gimp O alguno de estos Y básicamente Lo que tenemos que hacer es Nos capturamos La pantalla De Google Maps Por ejemplo O bueno Podemos utilizar Otros sistemas Que no sean Google Maps Como OpenStreetMap O Ahí más ¿Vale? Entonces Hacemos una captura De pantalla Superponemos Lo que queramos Superponer Sobre el plano Esto es todo Con una imagen ¿Vale? Entonces Lo que tenemos hecho ahí Es En una capa En cada capa Ponemos una de las zonas De Leganés ¿Vale? En una ponemos la zona 1 Zona 2 Zona 3 Y zona 4 Bien Entonces Eso En principio Podemos pensar Que podría ser La zona a la que Le corresponde Repartir a cada pizzería Por ejemplo Si es una misma Cadena de pizzerías Pues cada una Repartiría por un sitio Bien Entonces Tenemos que exportar Cada una de esas capas Sin fondo A KIF ¿Vale? Posteriormente Convertimos De formato TIF A formato VRT Utilizando GEDAL Este es el paso intermedio Que hay que dar Antes de De abrir O sea De pasar las imágenes A Ya A carpetas Con la estructura Estándar Que necesitas Subir al servidor ¿Vale? Porque todo esto Es para Crear una estructura En un servidor Una estructura De De Ficheros En la que Van a aparecer Todas las styles Separadas por Zoom ¿Vale? Entonces Normalmente Tenemos que definir Antes del último paso Para que Zoom Vamos a generar Imágenes Pues el Zoom Máximo Que permiten Los Los teléfonos Tanto en Android Como en Como en iOS Es 21 Si no recuerdo mal Y el mínimo Pues creo que es 1 Pero vamos Que se ve todo el mundo Así que Si queréis hacer una Por ejemplo Un mapa Que te pinte Cada continente De un país Pues estaría bien De un color Estaría bien Hacerlo Con el Zoom 1 Pero si no Pues no merece la pena Hacer tiles Que abarquen tanto Pues no se van a ver Tan de lejos Bien Entonces Se necesitan Al menos Tres puntos De la imagen Para generar Los ficheros VRT Es decir Lo que necesitamos Es Decirle Al programa GDAL A que Coordinada Real Corresponde Cada coordenada Dentro de la imagen Entonces Nosotros Ahí tenemos Una imagen Que tiene Un cierto número De píxeles En este caso No demasiado grande Porque Si os fijáis El número Mayor Es este 635 De Esto es el ancho Si creo que si Esto es el ancho Y esto es el alto ¿Vale? Entonces No es demasiado grande La imagen Si quieres que salga Con más resolución Tienes que coger Una imagen más grande Lógicamente Para que cuando hagas Tú En el plano No No se vea pincelado Entonces Lo que habría que hacer Sería Llamar al programa GDAL Translate ¿Vale? Que va a traducir Del fichero TIF Que es el fichero De entrada A este fichero Que se llama Zona2 Punto VRT Que es el fichero De salida Entonces Lo que tenemos que hacer Es Por cada punto Pasarle esos parámetros Que tenemos ahí Recuadrados En rojo Que sería El menos GCP Que es G o no se que Point Le pasamos Las coordenadas Que yo Lo que suelo hacer Es por ejemplo En el paint Abres La imagen Y ves a ver En que coordenada Estás Y dices Vale Esta coordenada Corresponde Con la coordenada Real Pues menos 3 Tal De De Longitud Y 40 Punto No se que De latitud Vale Entonces Con todo esto Lo que Sacas al final Es el fichero VRT Ese fichero VRT Lo metes Al MapTiler Que es la última herramienta Que tenemos que utilizar Para todo este proceso Y cuando llegas al final Pues simplemente Tienes que dar a render Antes Tendrás que elegir Para que zoom Vas a querer Muestrar las imágenes Además Tiene una cosa Que está bastante chula Que es Que te Te genera ya Un fichero De Un HTML Que muestra El mapa Superpuesto Para que pruebes Si te ha salido bien La exportación O no Y También hay que indicar Que tipo De 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 Mapa Quieres hacer Porque hay varios Varios sistemas Para mostrar mapas Entonces Utilizamos El que utiliza Google Maps O iOS Maps O tal O sea que es el más general Y ya está Exportamos Y aparecerían ya Todos los directorios Con Divididos por zoom Y demás No nos ha dado tiempo A poner El código De como Se incluye Todo esto En una aplicación iOS Porque es un poco Complicado Hay que añadir Una librería Además Un framework Para que cargue Todo esto De prisa Y demás Entonces Bueno Os hemos Querido enseñar esto Porque Pensamos que es una cosa Que merece la pena Y que es bastante útil Y bueno Pues Os dejo aquí Unas pequeñas referencias Sobre todo De la parte De Roberto Y ahora os enseñamos La aplicación Bueno Primero vamos a Cerrar la aplicación Y la volvemos a ejecutar Para que se vea Desde el principio Y bueno Como aquí Lo típico Dar al botón De comprar una pizza Ah bueno Antes de nada Para poder publicar En Twitter Nos vamos a Setting Y vamos a poner Una cuenta de Twitter Porque si no No nos va a dejar Publicar La cuenta No la acabamos De crear Ahora mismo Ya podéis Lo tenéis libre Y bueno Volvemos a la aplicación Y elegimos la pizza Que queramos Por ejemplo En tamaño mediano Con todos los toppings Para que no le guste Y quitar el que quiera Y le damos A continuar Y como somos muchos Elegimos tres pizzas Podríamos ir al local Y seleccionar el local Como lo he explicado Antes a Adrián Y que Bueno Que nos la traigan aquí Para no que se esté En ningún lado Y la publicamos En Twitter Ahora le damos A enviar Y ahora no debería salir Todas las veces Que hemos probado La aplicación Bueno Algunos se los han borrado Esta es la parte Que ha explicado José Con la citita Que decía Mientras se carga todo Vamos a aplicar un poco lento Un poco Debería cargarse Que no No voy a mostrar Confiamos En 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 Por eso Es Programación Y Programación Entonces Estoy bien Esperando Hay algunas picherías Que se dan picherías Bueno, es verdad, si queréis hacer alguna pregunta mientras se carga Bueno, y por último ya sería lo que hemos explicado antes del botón de Review Order para pagar por Paypal que nos llevaría al WebView que os he enseñado con las preciosas, con las tasas, con las que nos ayudan a llevarlo y por último lo daríamos al check out with Paypal y nos lleva a la interfaz de Paypal para conectar nuestra contraseña y nuestro email y la pago como os he dicho también se puede hacer a través del móvil esto yo no lo he utilizado pero es a través de un teléfono móvil y un PIT y también se puede pagar con la carta te metes tu tarjeta de crédito y todo y te permite pagar y por último volvemos a la presentación Bueno, pues si no hay preguntas a lo mejor os queréis a comer o lo que sea podéis contactar con nosotros desde la presentación habéis sentido nuestros twitters está también por correo si nos buscáis en el distrito de la universidad para cualquier cosita pues os podéis preguntar por ahí así que nada, muchas gracias por haber venido esperamos que os haya al menos servido de utilidad alguna de las cosas que os hayamos explicado aquí y nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta otra y una cosita Pablo a estos dos señores como nosotros somos de la organización y ellos son ponentes también por su participación y su dedicación les vamos a hacer a Javier y a Robert un obsequio una botella de vino pues para que la disfrutéis y nada es la mejor compañía gracias gracias